Música Regresa este 5 de junio a la televisión colombiana Uno de los realities de cocina más importantes en el mundo Esta vez la tercera edición de Masterchef Colombia Contará con la participación de reconocidos actores y actrices como Omar Murillo, Margalida Castro, María José Martínez Ana Victoria Beltrán, Rafael Novoa, Estefanía Borges Carlos Hurtado, Bariel Sánchez, María José Martínez y Cecilia Navia Cantantes, youtubers y humoristas como Fabio Legarda, Matthew Windey, Luisa Fernanda W, Catalina Gómez Tutti Vargas, Jairo Martínez, Maía, Peter Albeiro y Giovanni Ayala Masterchef Celebrity será presentado por la carismática Claudia Bahamón Y como jurados seguirán nuevamente Nicolás de Subiría y Jorge Rauch Acompañados esta vez por el reconocido chef chileno Cris Carpentier El programa se emitirá a las 9 y 30 de la noche Y representa otra de las apuestas firmes en la conquista de la hoy esquiva teleaudiencia colombiana Carolina Ramírez regresa como la reina del flow El canal Caracol ha decidido estrenar la serie La Reina del Flow Protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres Quienes interpretarán a dos cantantes de reggaetón Unidos por el amor, la música y la venganza Producción con la que se espera cautivar mayoritariamente A un público juvenil amante de este vilipendiado género musical Del cual Colombia cuenta con dos muy reconocidos representantes a nivel mundial En La Reina del Flow participan talentos como Andrés Sandoval, María José Vargas, Guillermo Blanco, Mabel Moreno y Lucho Velasco entre otros Con esta producción de TeleZ y Sony Pictures se espera mantener el liderato de la franja triple A Piden la salida del Chavo del Ocho de la televisión colombiana Una porción de televidentes han escrito a la defensoría del canal Errora Los quejosos que dicho programa ya cumplió su ciclo en nuestra televisión Y se amerita sustituirlo por programa Paradójicamente el canal Caracol anuncia la presentación de Chespirito Suponemos que a raíz de la venta de los libretos de la telenovela La Mamá del 10 al productor mexicano Roberto Gómez Fernández Se pactaron igualmente los derechos de emisión de este programa clásico de la televisión mexicana Y que se sigue aún emitiendo en varios países del mundo Desde Cali, Colombia les habló Javier Santamaría Un saludo especial para todos los seguidores de este canal Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!